DORIS ARIAS Hola, mi nombre es Doris Arias, tengo 28 años y hace dos años pertenezco al grupo de Schoensta y pertenecemos al grupo Perseverance. Mi nombre es Rolando Deja Contríez, Arteaga, como dice Doris, ya tenemos dos años en el grupo de Schoensta y realmente ha sido muy agradable esta estancia, a modo de comentar cómo comenzamos. Inicialmente nosotros nos hemos casado en el 2001, en junio del 2001, de ahí trabajé dos años acá, yo soy ingeniero petrolero y después de dos años de trabajar en Bolivia, por asuntos laborales, tuve que irme a vivir al Brasil. Me llevé toda la familia para allá, estuvimos tres años. Al final del tercer año nos nació el segundo niño, Luis, ya Sofía estaba de cinco años cuando nació Luis y el nacimiento de Luis nos trajo esa necesidad de cambio, ¿no? Vimos la necesidad de unificar más la familia, ver a los abuelos y buscar un rumbo en la parte espiritual y vimos que la única manera de hacer eso era inicialmente volver a Bolivia y al volver a Bolivia profesionalmente yo tuve que pedir una transferencia en rotación al norte de África o sea que ahora yo tengo que pasar un mes fuera de casa trabajando y ya paso un mes de vuelta acá en casa de descanso y en uno de esos meses de descanso buscamos un grupo que nos permita crecer como matrimonio teníamos esa necesidad de ayudar tenemos un matrimonio, siempre teníamos un matrimonio unido, sólido pero queríamos la parte espiritual, no queríamos sobrevivir queríamos una vida plena de matrimonio y algunas amistades nos pusieron en contacto con el grupo de Schenstein fuimos a la primera reunión, realmente le agradeció mucho a Ruth y a Enzo fueron nuestros primeros guías, ellos nos animaron bastante y encontramos un oasis, encontramos lo que estábamos buscando un grupo que lleva la espiritualidad al seno de la familia y lo hace parte del día a día no solamente los domingos en la iglesia, sino algo del día a día ha sido muy satisfactorio, de verdad y vemos que nuestros niños siguen el ejemplo ya la nena, Sofía está con 7 años y ella pregunta, ¿y yo cuándo voy a ser parte de Schenstein? y Luis, él con 2 años, él ya nos acompaña también a rezar en las noches entonces, hemos visto que se puede llevar la espiritualidad y la iglesia en sí al seno del hogar, no solamente los domingos estar en Schenstein ha abierto un panorama nuevo a nuestra vida tanto de familia como de pareja y verdaderamente sí, muchas gracias a Ruth y Enzo porque ellos siempre nos acogieron con ese cariño de padres que hasta ahora siguen dándonos una manito y guiándonos la verdad que Schenstein ha sido la luz que nosotros esperábamos nosotros tenemos dos niños, como dice Rolando Sofía de 7 años y Luis de 2 años y como Schenstein ha sido luz para nosotros ahora es luz para ellos también porque en nuestro grupo, que es el grupo Perseverancia se hacen vínculos muy fuertes con los otros integrantes y todos tienen niños pequeños y es muy bonito verlos correr en la ermita que sea algo como de diario para ellos estar en las cosas de Dios para mí realmente es María la forma en que Schenstein nos presenta María y nos la hace parte de la vida hasta ahora veo que me ha llenado y me da ese dinamismo esas ganas de seguir adelante, de aportar más ya no solamente de recibir ese apoyo, esa ayuda sino también de empezar a darlo me llenó esa necesidad que yo tenía y me llenó esa necesidad que yo tenía ahora estas